Me quería decir algunas cuestiones entonces con respecto a conjuntos, esto lo voy a explicar medio... A ver... Bien, vamos a suponer, lo voy a explicar con conjuntos primero, les parece con elementos y después lo vamos viendo, a ver qué pasa. Bien. Yo tengo el conjunto A y el conjunto B. Una relación que sería el vínculo que hay entre elementos de dos conjuntos, ¿estamos hasta ahí? Sí. Yo tengo A, B y C. Y digo que voy a relacionar A con B diciendo que, digamos, el primer lugar corresponde a la primera letra del abecedario, en segundo lugar, la segunda letra del abecedario, y así sucesivamente. Es decir que, por ejemplo, puedo plantear una relación que dice, X tiene posición Y. Y es una relación que va a ir, perdón, es una relación que va a ir de A en B. Es una relación que va de A en B y dice, X tiene por posición ahí, en el alfabeto, ¿no? Esa es una relación que va a ir de A en B y dice, X sería el elemento del conjunto de partida. A iría con 1, B iría con ¿quién? Con 2 y C iría con 3. Es decir que, ¿esto lo copiaron? No, profe, todavía no. Se me fue la señal y se envolví. Bien. Entonces escribo la relación un poquito acá abajo. ¿Este qué tipo de relación es? Una relación nomás. Ahora la vamos a ver bien. Vamos a empezar a clasificar. Bueno. Bien. Es decir, ¿de qué me queda? Que A relacionado con B, ¿a qué va a ser igual? A los elementos A1, B2 y C3. ¿Está bien? Entonces, los elementos del conjunto de partida, digamos, las primeras componentes de estos pares son los elementos de quién? El dominio. Y las segundas componentes de esta relación, o lo que conforma el conjunto B, es el codominio. ¿Está bien? Esto es el codominio. ¿Estamos? Esto se conoce, que la otra vez no sabía. Esto es la preimagen. Es decir, la primer componente del par ordenado es la preimagen. Y la segunda componente es la qué? Imagen. En este caso, coincide que las imágenes me van a coincidir con el codominio. Pero ahora vamos a ver que no siempre es así. Bien. ¿Hasta ahí vamos bien? Dominio, codominio. Bien. Perfecto. Bien. Ahora vamos a suponer lo siguiente. ¿Listo esto? Vamos a ir con la misma relación. Pero ahora yo voy a decir lo siguiente. Seguimos con la misma relación. Lo borro, pero seguimos con la misma. Yo digo que ahora el conjunto B está conformado por 4. Es decir que, en el dominio está A, B y C, y en el codominio 1, 2, 3 y 4. La relación es la misma. Es decir, X tiene por lugar, dije o algo así. Y, o en el lugar Y en el alfabeto. Algo así. ¿Está? Bien. ¿Cómo me quedaría entonces la relación? ¿Sería la misma? Ahí. Sí, la misma. ¿La misma? Me quedaría A1, B2 y C3. ¿Está bien? ¿Pero qué es lo que sucede ahora? El elemento 4 quedó fuera. ¿Estamos? Bien. Entonces, este conjunto formado por los elementos 1, 2 y 3, que serían la segunda componente, en este caso, de esta relación, ahora se va a comportar como qué? Se llama conjunto imagen. ¿Está bien? Conjunto imagen. Ahora, si yo digo el conjunto imagen. Perdón, vamos a empezar. El dominio queda claro, ¿no? Borro esto un poquito, ¿puedo borrar? El dominio, ¿quiénes son? El dominio de la relación. El dominio de la relación. ¿Quién es? ¿Qué elemento? A, B y C. A, B y C. Ahí está. Bien. El codominio de la relación. Codominio. ¿Quiénes conforman? Sería 1, 2, 3 y 4. Y 4. Pero 4 no tiene imagen. Eso es otra cosa. Ahí lo vemos. Ahora, el conjunto imagen. ¿Por qué elemento se está formado el conjunto imagen? 1, 2, 3. 1, 2 y 3. Voy a poner C y D, R mejor. Me hace más fácil. C y o in D, R. ¿Quiénes serían? 1, 2 y 3. El conjunto imagen de la relación, que serían las segundas componentes de los pares ordenados de la relación. Entonces, ahí ya vimos algunas cuestiones que ya son importantes, para tener en cuenta. En el primer caso vimos que, ¿qué pasaba? El conjunto imagen coincidía con quién? Cuando era así. El conjunto imagen coincidía con el codominio. Pero en este caso, estamos viendo que el conjunto imagen no coincide con el codominio. Bien. Cuando en una relación, el codominio es igual al conjunto imagen, se dice que es sobreyectiva. Sobreyectiva. Una relación es sobreyectiva, sí, solo sí, el conjunto imagen es igual al codominio. Repito. Bueno, sí, solo sí, el conjunto imagen es igual al codominio. Repito. ¿De vuelta? Sí. Una relación es sobreyectiva, sí, solo sí, el conjunto imagen es igual al codominio. Y entonces el 4 que queda apagando ahí es inyectiva. No. En este caso, el 4 que queda agarpando hace que el conjunto imagen sea distinto a quién? Al codominio. Al codominio. Entonces no es sobreyectiva. Entonces, la relación no es qué, no es sobreyectiva. Sobreyectiva. Bien, no es sobreyectiva. Ahora vamos a ver qué es la inyectividad. Ah, cuando tiene más de un valor, ¿no? ¿Qué cosa? Cuando toma más de un valor de... Cuando está vinculado con varias preimágenes, con más de una preimagen. O sea, A1, 2. ¿Qué es la relación? A1, 2. ¿Sería que, por ejemplo, A está bien relacionado con 1 y 2? O sea, que tiene más de 2. No, si A está relacionado con 1 y 2, bueno, sí puede ser una relación... Pero pará, pará. Una función. No, como dijo que hay dos relacionándose con la preimagen, entendí que, por ejemplo, 1 y 2 estaría relacionándose con A. No, no, no. No, la imagen está relacionada con dos preimágenes. Ah. Ah, al revés. La imagen. Es decir, así. Esperen, esperen que le hago el dibujito así me queda más claro. Ahora sí. ¿Puedo borrar? Sí. Es una función cuadrática, por ejemplo. Entonces, María, con que es función y no es función. Esperen un poquito. Bueno. Bien. Entonces, estamos hablando de relación. Todavía ni siquiera hablé de función. Entonces, supongamos que yo tengo esto. Vamos a decir así. María es la mamá de Juan y Martina. María es mamá y Juan y Martina son los hijos. Y yo planteo una relación. Una relación que va de B hacia A, diciendo que X tiene por madre A a Y. X tiene por madre A. Conclusión. Martina, ¿a quién tiene por madre? María. A María. Muy bien. Juan. ¿A quién tiene por madre? A María también. A María. Bien. ¿Está bien? Si yo escribo la relación, ¿cuál sería? B relacionado con A. ¿Quién sería? Juan, María. Sí. Y Martina, María. Bueno, quise abreviar al final del mensaje peor. Y, bueno, ¿se puede sacar factor común, María? Muy bien. Muy bien. Bien. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Fíjense. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Hay dos imágenes relacionándose con una preimagen. Claro. Esto es preimagen. Esto es preimagen. Esto es preimagen. Y esto es imagen. Por lo tanto, digamos, esta imagen... Profe, ¿el conjunto A es imagen o preimagen? Te lo diste vuelta y la mareaste a Roma. Sí. Ah, perdón. Porque yo en el anterior noté que el conjunto A era preimagen y el conjunto B era imagen. ¿Era al revés? No. El conjunto B es ahora el dominio. Claro. Esto es la relación de B en A, ¿no? Por eso. Claro. Es de B hacia A. X tiene por madre a Y. Juan tiene por madre a María. Martina tiene por madre a María. Este es el dominio. Cada elemento se llama preimagen. Esta sería la preimagen. Este también. Cada elemento se llama preimagen. Pero el conjunto se llama dominio. ¿Qué sería el dominio? El conjunto de todas las qué. Claro, yo no tenía en cuenta la flechita de la relación donde tenía que apuntar y se dio vuelta. Tal cual. Bien. O el conjunto de llegadas. Claro. Y el conjunto de llegadas ahora es este, el conjunto A. Claro, el conjunto de salida sería Juan y Juan y Juan. Bien. Ahora, ¿qué pasa acá? María está vinculado con cuántos elementos, digamos. ¿Con cuántas preimágenes? Dos. ¿Con cuántas? Dos. Con dos. Entonces, esta relación no es inyectiva. ¿Cuándo una relación es inyectiva? Vamos a anotar. Una relación es inyectiva. Sí, solo sí. Cada una de las imágenes se encuentra vinculada con una y solo una preimagen. ¿Cuándo una imagen se encuentra vinculada con una y solo una preimagen? Bien. Bien. Vamos a ver otro ejemplo. El ejemplo anterior. Lo voy a hacer porque ya no me dan mucho los tiempos. Voy haciendo con ejemplos así salteados, menos didácticos, porque si no estamos en el horno. No me dan los tiempos, ¿está? Así lo vemos mejor, más rápido. Bien. ¿Listo? Borro esto. Para que sea más fácil. Y lo vemos con números, letras y listo. Más rápido. Porque si no, no me dan los tiempos. Bien. Sería. Miren. Tengo el conjunto A y el conjunto B. Voy de A hacia B. Entonces, tengo 1, 2 y 3. Si es así, no es inyectiva. ¿Está bien? No es inyectiva. ¿Por qué? Porque esta imagen está vinculada con más de una preimagen. No es inyectiva. No es inyectiva. Ahora pregunto. ¿Es sobreyectiva? ¿Cuándo era sobreyectiva? Sí, es sobreyectiva porque no hay ningún elemento que queda suelto. Claro. ¿Por qué? Porque el codominio de la relación es igual a quién? Al conjunto imagen de la relación. ¿Por qué? Porque el codominio es esto. ¿Sí? Este es el conjunto B compuesto por el elemento A. Y el codominio, perdón, el conjunto imagen también. Es decir que el codominio es igual al conjunto imagen. Por lo tanto, es que sobreyectiva. ¿Listo? Borro. Vale, cambio un número y vamos probando. ¿Listo esto? ¿Qué pasaría entonces ahora lo siguiente? Yo hago esto. Vamos a hacer así. Conjunto imagen. ¿Quién sería el conjunto imagen de la relación? Siempre vamos a hacer de nuevo R de A en B. ¿Quién es el conjunto imagen de la relación? A y B solamente, digamos, serían estos. A y B. Este sería preimagen, este sería imagen. Este sería preimagen y este sería imagen. El C quedó colgado, como ustedes dijeron. Conjunto imagen es A y B. Sería esto. Y el codominio, ¿quién sería? A, B, C. A, B, C. A, B, C. Correcto. Pregunto. ¿El conjunto imagen es igual al codominio? No. No. Muy bien. Conjunto imagen es distinto al codominio. Por lo tanto, no es qué. Sobreyectiva. Sobreyectiva. No es sobreyectiva. Pero si miro el conjunto imagen. Cada imagen, dice. La definición de Inyectiva decía, cada imagen está vinculada con una sola preimagen. Sí. Me fijo, ¿cuáles son las imágenes solamente? A y B. A y B. Me fijo en A. ¿Está vinculada con más de un elemento? ¿Con más de una preimagen? No. No. No, este no. No, solo. Este, ¿está vinculado con más de una preimagen? No. Tampoco. No. Por lo tanto, ¿es qué? Es inyectiva. Es inyectiva, pero no es sobreyectiva. Ojo, para ver la inyectividad me tengo que fijar solamente en dónde. En el conjunto imagen. Solamente en el conjunto imagen me tengo que fijar. Aunque quede una pagana, no importa. Sí. Sí. Lo que no puede pasar, bueno, ahora vamos a ver esto. Lo de función. Deme 10 y termino. 5 y termino. Alguien en Roma o no sé, la que sea la delegada, le avisa a Martín que entra en 5 minutos, 10 minutos tarde. Así lo cerramos bien. 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 No se va a ofender, Martín. Después le mando un mensajito o cualquier cosa. Bien. Les decía entonces. Así queda bien cerrada toda la cuestión. ¿Se entendió entonces ahora lo de inyectiva y sobreyectiva? ¿Está bien? Sí. Bien. Sí. ¿Cuándo es biyectiva? ¿Puedo borrar esto? Sí. Bien. ¿Buyyectiva qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que ser qué? Inyectiva y sobreyectiva. Inyectiva y sobreyectiva. Entonces. Es fácil. La de inyectiva es re fácil. Es 1, 2, 3, A, B, C. Así o cambiado de lugar, ¿no? No importa. Cuando ustedes ven que se da una relación uno a uno. Y nadie queda afuera, todo muy lindo. Una, ¿está bien? Sería inyectiva. ¿Por qué sería inyectiva? Ahora, ¿cuál sería el conjunto imagen de la relación? Si voy R de A en B. ABC. 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 Muy bien. ¿Quién es el codominio? 1, 2, 3. No, codominio, codominio. ABC. ABC. Ah, codominio. Sí, sí. Codominio, ABC. Entonces, por lo tanto, ya, conjunto imagen es igual a quién? Codominio. Entonces, es sobreyectiva. Y aparte, si quieren el dominio, ¿el dominio quién sería la relación? 1, 2 y 3. 1, 3. Bien. Ahora digo, me fijo, esta imagen está vinculada con una sola preimagen. Esta imagen está vinculada con una sola preimagen. Y esta imagen está vinculada con una sola preimagen. Entonces, también es qué? Inyectiva. Es inyectiva. Inyectiva. Por lo tanto, si es sobreyectiva y también es inyectiva, ¿cómo es la relación? Biyectiva. Es decir, si quieren definen ahí, una relación es biyectiva, sí, solo sí, es inyectiva y sobreyectiva. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ojo, puede pasar que una relación no sea ni inyectiva ni sobreyectiva, simplemente sea una relación. ¿Está bien? Puede pasar. Bien. Vamos con función. ¿Cuándo una relación es función? Cuando tiene un valor de entrada y una de salida. Sería, en realidad es así. ¿Cuándo tiene un valor? Una relación. Cuando tiene un valor. Una relación R de A en B es función, sí, solo sí, a cada preimagen le corresponde una y solo una imagen. O a cada elemento del dominio le corresponde una y solo una imagen. Valor de X, uno de Y. Una relación es función, sí, solo sí. A cada elemento del dominio le corresponde una y solo una imagen. ¿Eso qué quiere decir? Mire. Esto que vemos así. Para que sea función. ¿Qué habría que hacer acá? Tiene que tener una D. Tiene que tener un dominio. ¿Cuál sería el dominio de esto? De lo que estamos visualizando acá. Es el que habría que juntar todas las preimágenes. Si yo junto todas las preimágenes, ¿quiénes serían? Sí. Entonces tengo que hacer una restricción. Ya que... Cuatro no tiene qué. No tiene imagen. Al no tener imagen, digo que... ¿Vieron cuando hablamos de función? Cuando digo que la función no está definida en cuatro. ¿Qué significa que no está definida en cuatro? Que cuatro no es qué. No pertenece al dominio. Claro, no pertenece al dominio. ¿Y por qué no pertenece al dominio? Porque no tiene imagen. Porque claro, no es preimágen de nadie. ¿Entendido? Entonces, para que... Si yo tengo... Para que, digamos, sea función, ¿qué tendría que hacer? Restringir el dominio. Diciendo que sería el conjunto A menos el elemento 4. Y ahí sí, a ver. En el conjunto de llegada no hay ningún tipo de problema. Pero sí hay que ser muy exquisitos con el conjunto de partida, digamos, con el dominio. Por eso, ¿vieron cuando ustedes trabajan con la recta de los números reales? Es una función homográfica. Y te dicen, ¿cuál es el dominio? Bueno, el dominio son todos los reales menos, no sé, el 3. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es que esa función... Si yo, por ejemplo, no sé, tengo esta función. X menos 3, así. Digamos, yo le puedo poner a X cualquier número real que voy a poder hacer la cuenta. ¿Salvo en qué caso? No, el 3 no puedo tomar, porque no puedo hacer el 3. El 3. ¿Qué sería esto? Bueno, para que se entienda en este ejemplo que yo hice, ¿qué sería? Tenés el conjunto de los números reales. ¿Está bien? ¿Qué tendrías que hacer con el 3? El dominio estaría acá. Serían todos los números reales menos quién. 1 y 3. ¿Por qué? Porque todos van a tener una qué. Una imagen. Una y solo una imagen. Para el ejemplo anterior, la expresión sería 1 sobre X menos 4. ¿Cómo? Que para la expresión, la expresión tendría que ser, para el ejemplo que está antes, de los conjuntos, 1 sobre X menos 4. Claro. ¿Ajá? Sí. Bien. Entonces, la pasión no la quise poner acá, porque hay que ver en dónde está definido, qué es X, si son naturales, si son reales, cosas así. No quería complicar tanto. Bien. Bueno. ¿Listo hasta ahí? ¿Pero qué puede pasar también? Puede pasar esto. Ahí, bueno, entonces, para que sea función, tiene que estar delimitado el dominio. ¿Entendido? ¿Entendido? Bien. Por otra parte, dice que tiene que tener una y solo una imagen. Por lo tanto, no puede pasar esto. Si yo tengo esto. Vamos al caso de los hijos y la madre. Sí. Estos son los hijos, y esta es la madre. No, no puede ser. Si yo, es función, R de A en B. Con la flechita, ¿cómo están? ¿Es función? Y eso no sería el caso. Tiene que tener solo uno. ¿No sería el caso de una función constante esa? Como vos quieras, sé lo que vos quieras, pero te digo. Sí, sí, es eso. ¿Es función o no? Muy bien. Sí, es función. Muy bien. En este caso, es una función constante. Valor. Claro, por ejemplo, si todos estos fueran todos los reales, y van a parar ¿a dónde? A dos, ponele. ¿Sería? Sí, claro. ¿Estamos de acuerdo? Dos, ahí queda. Son todos los reales acá, y acá tengo dos. Sería una función constante. Muy bien. Claro. Entonces, ¿es función? Sí, es función. Ahora pregunto. En este caso, en este caso, ¿es sobreyectiva? Sí, porque el conjunto de imágenes es igual al codominio. Claro. En este caso, ¿acá cómo está? ¿Es función? Sí es función. ¿Por qué? Porque a cada elemento le corresponde solo una imagen. Ahora pregunto. ¿Es inyectiva? No. No, porque la imagen está vinculada con más de una preimagen. Así que no es inyectiva. No. Entonces no es inyectiva. ¿Y si yo planteo esto ahora? R de B hacia A. Y digo esto. ¿Es función? ¿Es función? No. No. No es función. ¿Por qué? Porque a una preimagen le corresponde... Claro. Sería el dominio acá. Uno, dos, tres. No. No. No, porque a cada preimagen le tiene que corresponder una y solo una imagen. Sí, claro. Por lo tanto, no es función. Paso a explicar en los reales, porque ustedes lo tienen más claro por cálculo, ¿no? Paso a ir cerrando. Ya cierro. Uy, se me está yendo. Me va a matar, Martín. Bueno. No importa. Cerramos la cuestión. Borro esto. Bueno. Bien. Así se entiende un poco más. Si yo tengo X y Y. Vamos con el que dijimos recién. Dos. Dos. ¿Cómo sería ahí la cuestión? Si yo lo pienso, tengo todos los reales. Acá tengo todos los reales. Y acá tengo todos los reales. ¿Y van a parar a dónde? Al dos. Al dos. Pero acá... Le chita para acá. Bien. Pero acá van a quedar todos los otros reales dando vuelta. ¿Está bien o no? Sí. Entonces, si yo digo así, F de R en R, coma, Y igual 2, que sería esto. Sí. F de R en R. El dominio son todos los reales. Y el codominio son todos los reales. Pregunto, ¿es una función sobreyectiva? Primero, ¿es función? Sí. Sí es función. ¿Por qué? Porque a cada imagen le corresponde una qué. Sí. Una imagen. ¿Estamos de acuerdo? Y no es sobreyectiva porque el codominio no es igual. Muy bien. El conjunto de imagen es dos solamente. Y el codominio son todos los reales. Claro. Por lo tanto, no es, ¿qué? No es sobreyectiva. Pero si yo hubiera dicho esto, miren. Este no es sobreyectiva. Ni tampoco es que, ni es que, ni es inyectiva tampoco. ¿Por qué? Porque la imagen está vinculada con qué. Con más de una imagen. Así que no es inyectiva tampoco. Sí. Si hubiera hecho esto, F de R en dos. Coma, Y igual dos. ¿Qué estoy diciendo? Que mi función tiene por dominio todos los reales. Y por codominio solamente el dos. Sería sobreyectiva. Sería sobreyectiva. Ahí está. Porque estaría, de alguna manera, descartando todos los otros valores de Y. Me quedé con el dos solamente. Sería sobreyectiva. ¿Se entendió? Sí. Bien. ¿Borro este? ¿Borro? Sí. Bien. No copiamos nada. Después vemos el video. Después ven el video, por eso sí. Bien. Por ejemplo, vamos con este. Por ejemplo, X igual 2. Que sería esta recta. ¿Se entiende? Sí. Pregunto. ¿Es función? No. No, no es función. ¿Por qué no es función? Siempre X va a ser elemento de conjunto de partida y X llega a los elementos de llegada. ¿Cómo sería la cuestión? Sería así. Si yo tengo los reales y acá tengo los reales, ¿qué es lo que va a pasar? Es decir, que a 2 le va a corresponder un valor de R, a 2 le va a corresponder otro valor de R, a 2 le va a corresponder otro valor de R y así sencillamente. Es decir, a 2 le va a corresponder otro valor de Y si quieren. ¿Y con qué no cumple? No, tiene que tener uno. Una y solo una imagen. Así que así no es función. Para hacer la función. No es función. ¿Estamos? Es decir que no es función, entonces X igual a 2. Bien, seguimos. Y si tengo X cuadrado, vamos a hacer así. Dice una parábola. Sí, y esto es... Vamos a hacer ahí, primero. F de R en R, coma, Y igual a X cuadrado menos 1. ¿Es función? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a cada... ¿Le corresponde qué? Una imagen. Una sola imagen. Es función. Listo, bien. Pregunto, ¿es sobreyectiva? ¿Codominio tiene que ser igual al conjunto imagen? ¿Codominio? No, no. No, no es sobreyectiva. Porque el conjunto imagen es de menos 1 a más infinito. Infinito. Si quiero que sea sobreyectiva, ¿qué tendría que haber hecho acá? Restringir el dominio. De menos 1 a más infinito. Si yo hago eso, ahí sí sería sobreyectiva. Ahí sí tomaría. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el codominio va a ser igual al conjunto imagen. ¿Alguien sobreyectiva? ¿Alguien sobreyectiva? Pregunto, ¿es inyectiva? No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Para decir algo, ¿no? A 1 le corresponde a 1 le corresponde 2. Es función. Este tiene una sola imagen y este tiene una sola imagen. Lo que no va a ser es que es inyectiva. ¿Entendido? No va a ser inyectiva. Es función, pero no es inyectiva. ¿Por qué? Porque para la misma imagen, que es 2, lo estoy vinculando con qué? Con dos valores del dominio. Con dos preimágenes la estoy vinculando. Así que no es... Una pregunta, profe. Inyectiva. ¿Eh? Una pregunta. ¿Cuándo dijo que era función cuando era el intervalo menos 1 en más infinito? ¿Cuándo dijo que era función cuando era el intervalo menos 1 en 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 menos Gracias.